No te olvides de apoyar el canal utilizando mi código de estrella Dego cada vez que compres Robux en la tienda de Roblox Y muy bien chicos y chicas sean bienvenidos el día de hoy Aquí estamos y porque está haciendo este muñeco de nieve bro ¿De dónde salió ese muñeco de nieve? No lo sé pero aquí estamos chicos en la enfermería mis cracks en el hospital Estamos junto a Bumi y junto también al conejo del mal Y tú tienes que suscribirte a este canal Deja tu like amigos para más Roblox si quieres que sigamos subiendo Roblox Tienes que suscribirte y dejar un like Aquí estamos entonces Dego estaba enfermo chicos Estábamos aquí acostados esta era mi cama amigos me estaban apenas operando Pero luego me di cuenta que el doctor es malvado bro mira el doctor es muy malo Y tú debes salir de aquí debemos salir de aquí porque el doctor nos va a matar en esta máquina del mal chicos Porque yo vi como la gente iba avanzando de cama en cama Y esta ahí va a ser mi cama chicos y aquí el doctor me va a operar Pero no me va a operar me va a rematar con esa tremenda herramienta chicos Así que tienen que dejar un like para poder escapar De alguna manera tenemos que lograrlo al parecer hay que bajar esta palanca chicos No sé si la bajamos Ok hemos bajado la palanca para poder continuar Hemos abierto la puerta chicos y ahora podemos avanzar Estamos en el primer checkpoint y estamos al parecer con un boomisito muy famoso Es el boomisito Abraam 98 Amigo tienes que dejar tu like porque este crack es un boomisito de corazón Y vamos a avanzar chicos a ver si podemos escapar Esta es la zona donde está el extintor chicos Es el pasillo que al parecer se ha abierto hacia el inframundo amigos Si es que este juego de Roblox tiene cosas muy raras Y está el mismo infierno amigo Está el diablo aquí abajo Y bueno por eso tenemos que escapar Al parecer el demonio ha poseído al doctor que me quería matar chicos Vamos a tomar una coca cola aquí A ver charlamos la coca cola O la pepsi mejor Que pepsi o coca cola chicos Díganlo en el chat Que prefieren Pepsi o coca cola Quiero ver eso en el chat amigo Y vamos a continuar con el boomisito bro Llegamos al segundo checkpoint Hay gente que está en el checkpoint número 21 Así que por ahí estamos muy lejos amigo Apenas estamos en el checkpoint número 2 Pero bueno Por ahora no hemos muerto Ya saben Mi reto siempre es No morir en el obi En cualquier obi No tenemos que morir nunca men Dicen Mira esto luce como una sala de rayos X Mira al gigante esqueleto No te la puedo creer Es Sans de Undertale Nos estaba esperando en el juego del calamar amigo Claro que si Que justo iba a ir al juego del calamar a participar Pero se ha lesionado los huesos Y por eso está aquí en la sala de rayos X Pero lo están matando chicos Ya que es el doctor del mal Escapa del doctor del mal En el hospital del mal Así que tenemos que saltar en los huesos de Sans amigo Cuidado que se pueden romper los huesos Hay que ir con mucha precaución amigo Pero mira, mira, mira No hemos fallado en ningún checkpoint Pero no hemos fallado en ninguna Deja tu like amigo Porque no vamos a morir en ningún momento Tenemos que escapar Porque si caemos podemos morir básicamente O sea si caigo aquí Se ve muy pero que muy profundo este lugar Ay que era eso Ah, creo que es el rayo X Que va investigando el cuerpo chicos Que me ha dado Y hay que tener mucho cuidado con esas cosas Son tóxicas amigo Ahí viene mi compa Abraham Ven aquí bumisito No te caigas mi crack No lo podemos empujar Vale, no lo podemos empujar A mi brody Abraham Vamos con mucho cuidado chicos Perfecto Vamos a llegar al siguiente checkpoint Es el checkpoint número 7 amigo Oye, pero si vamos apenas en el 2 Y ya vamos en el número 7 mis cracks Dejen su like amigos Porque lo estamos haciendo a la perfección No he muerto en ningún momento amigo Así que vamos a continuar No hemos muerto para nada chicos Así que vamos y vamos Saltamos y saltamos Hemos llegado y hemos superado la zona De los rayos X Una zona muy importante dentro del juego chicos ¿Y ahora qué? Dice que ha pasado ¿Qué es esta cosa de color rosa? Creo que son los experimentos Con los cuales inyectaban a la gente Puede ser tal vez es la vacuna Mendel mal No lo sabemos chicos El doctor hacía cosas malvadas Así que solo podemos pensar cosas malas De esta pócima o algo así Se supone que son las vacunas chicos Son las vacunas No lo puedo creer bro Dice ¿Pero qué está pasando? Bueno Me falta aprender inglés chicos Soy un desastre para el inglés Yo empiezo a inventar cosas a veces Y latino, latino Pero bueno Aquí dice Dice Mira como nosotros podemos bajar Ah, que hay que bajar chicos No me digas que hay que bajar Hay que bajar Vale, yo voy a esperar Y que se tire este copo Dale, verdura Se murió bro Se cayó y se murió creo eh A ver Mi bumicito Baja bumicito Tírate bumi Tú puedes brody Yo no quiero tirarme bro Tírate tú primero Dale, dale Tú primero bro Dale, dale Que se lance No se quiere lanzar el bumi chicos Tiene su gorro navideño y todo Ay, se tiró, se tiró Vale, se tiró por allá Vale, que crack Parece que sí Es por aquí que hay que tirarse Vale, nos tiramos Seguimos al bumicito chicos Y hemos caído Creo que estamos bajando al inframundo compañeros Estamos aquí chicos Pero no hay ninguna de estas Ah sí, aquí hay una de esas Para guardar la partida Chicos, ya tenemos El siguiente Shade Boy Número 9 Brody Y al parecer Tiene más de 20 stage Este lugar Así que ya vamos Casi por la mitad Del juego compañeros Vamos a ir concentrados Con estos bumicitos ¿Por qué tienen la misma skin brody? Parece que son bumis hermanos Eh Son bumis hermanos Que están Junto a Dego Man Pasándonos el juego Del hospital del horror Por ahora lo tenemos Todo controlado Mis cracks Miren si se parecen Tienen la misma mochila y todo men Sí, sí, sí Parece que son hermanos compa Vámonos con los hermanos Todos somos hermanos los bumis chicos Deja tu like Si estás disfrutando de este video Y si quieres más Roblox amigo Y suscríbete Recuerda utilizar el código Dego En la tienda de Robux amigo ¿Qué dice este crack? Dice el color amarillo Puede hacerte correr más rápido Vale, tenemos que pasar por el color amarillo Entonces, mira Ay no, aquí siento que voy a morir menes Uy, casi me caigo chicos Casi me caigo Vale, tenemos que ir rápido Uy, no te la creo chicos No hay que morir No hay que morir No hay que morir Vale, 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 vale Lo tenemos, vamos Le voy a ganar al bumisito chicos Carrera mortal Y ay, casi llego chicos Bueno, pero Si pudimos lograrlo eh Si pudimos lograrlo Con el poder de Flash Increíble eso No sé si era algún tipo de Poción del doctor Para ir más rápido O algo así de este hospital Dice Toma el elevador Para volver a la superficie Perfecto Pensé que teníamos que bajar al infierno Pero ahora hemos llegado arriba ya En el elevador Y estamos nuevamente En el mismo piso del ascensor men Ah, aparecimos por aquí atrás Nosotros estábamos por allá Donde estaba el compa ese cabezón Desde ahí Eh, nos lanzamos Pero ahora ya Hemos podido avanzar A la siguiente zona La idea es Encontrar la salida Del hospital amigos Oh, no te la creo Dice La muerte El final Nosotros necesitamos a alguien Que pueda esconderse Antes de que el doctor Entre Y nos encuentre Ah, ok Tenemos que escondernos Wow, no Mi Bumi ha muerto Pero qué le pasó a mi Bumi Chicos Se murió Se metió ahí entre medio Pero por qué se metió ahí Chicos Qué hay que hacer Algo hay que hacer, ¿no? Ah, al parecer hay que esconderse Dentro de la boca de este paciente Pero esto no tiene sentido Chicos De verdad Bueno, pues hay que meternos ahí ¿Qué dice Bumi? Nos metemos ahí dentro Entre dos y uno Vamos allá, chicos Oh What Pero esto no tiene sentido Chicos, de verdad Estoy dentro del compañero Del enfermo, ¿no? Porque estaba enfermo Encima No podemos tocar nada De aquí dentro Porque es el cuerpo De la persona Que estaba enferma, chicos Y no sabemos De qué virus estaba enferma Ya saben que ahora mismo Hay muchos virus, chicos Usen mascarilla Lávense las manos Y vamos a continuar Dice Métete dentro Porque hay un gigante Que nos está esperando Recuerda presionar el botón Para saltar Vale, chicos Lo hicimos bien por ahora, ¿eh? Creo que si tocamos algo Morimos, ¿eh? Así que Con mucho cuidado, chicos Uy, 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 amigo ¡Wow! ¡Oh, man! Chicos, es que no he muerto En ningún momento Lo hemos hecho a la perfección Vamos a guardar la partida Y ya estamos en el stage Número 13, amigos Estamos a punto de terminar Bueno, no sé si a punto de terminar Pero es la última persona que veo Está en el stage 23 Así que todavía nos queda Menos de la mitad Para llegar a lo más alto Y poder escapar Del hospital del horror, chicos Creo que sí podemos escapar, ¿eh? Sí podemos Oh, ¿pero qué es eso? ¿Qué es esa cosa que está...? ¿Es el corazón? Creo que es el corazón, chicos Vamos a ir con mucho cuidado Aquí alguien murió Así que está complicada esta zona, ¿eh? Esta zona está muy complicada Pero con los boomies Todo es posible, chicos Uy, no, es por el otro lado Es por el otro lado Porque aquí hay un corazón Un corazón Vale, ¿será el corazón? ¿O qué es esto? Como una válvula o algo Que del corazón, no sé Algo que está ahí Aumenta y aumenta De tamaño, chicos Vale Saltamos, chicos Mira, mira, sin miedo Mira, mira Ah, sin ver, chicos Sin ver Llegamos sin ver, amigo Dego el más pro Y hemos podido avanzar Uy, que esto se cerraba, ¿no? No, bueno No sé si se cerraba Pero hemos llegado Al siguiente checkpoint Ahora tenemos que saltar En los huesos, chicos Ya vamos con una fila De boomiesitos Los boomies se han unido A la aventura Tal como tú también Tienes que unirte Al código Dego En la tienda de Robux, amigo Y suscríbete Únete A los miembros del canal De Dego Boom Este es el mejor canal Ya lo sabes, amigo Uy, ¿cuál será? Ah, el correcto Izquierda, derecha Oh, este es el correcto, mis cracks Perfecto, amigos Y ahora este es el cerebro ¿Qué es esto? Son los nervios, men Uy, no, se cayó un boomiesito Es por el lado izquierdo Vale, chicos Qué bueno que me están ayudando Los boomies de corazón Ellos sí saben Cómo pasarse el juego Es por la izquierda Por el lado izquierdo Excelente, chicos Y ahora, ¿por dónde será? Izquierda, derecha O en medio Es por acá Helix es un pro, amigos Helix es el más pro Excelente Y seguimos avanzando, chicos Guardamos la partida Y ahora hay que ¡No! Chicos Hemos perdido Decepción Decepción Nunca puedo ganar Les juro Creo que nunca hemos podido ganar Un juego sin morir En ningún stage Ven Y hemos fallecido Deshonra Deshonra para los boomies Deshonor sobre toda tu familia Toma nota Deshonrada tú Deshonrada tú, vaca Pero no pasa nada, chicos Es que yo iba Por en medio De la columna vertebral Y era por aquí, chicos Ay, men Nada más por eso, chicos Si no No hubiésemos muerto Hagamos como si no pasó nada, chicos Bueno, siempre digo lo mismo Hagamos como que no pasó nada, amigos No hemos muerto No hemos muerto Continuamos, bro Continuamos, entonces Ahora tenemos que escalar por aquí Vale, escalamos con los boomies, chicos Supongo que hay que escalar por aquí, ¿no? Pero esto es muy sencillo, ¿no? Nada más hay que escalar ¿Y ahora por dónde vamos a salir? Porque recuerden que estamos dentro del cuerpo del enfermo Entonces, ¿dónde vamos a salir? Estamos escondidos del doctor del mal Así que vamos a ver si podemos escapar, chicos Vale, era por aquí Estamos yéndonos muy bien, al parecer Pero no sé ¿A dónde estamos escalando, chicos? ¿En qué parte del cuerpo humano estamos? Eso es lo que no sé, amigo Uy, cuidado, ¿eh? Esto se ve complejo, chicos Vale, hay que ir avanzando poco a poco así nada más Con los boomies Vamos avanzando poco a poco Esperemos un poco a los boomies A ver si vienen por allá No veo al hermano del otro compa Pero nosotros hemos llegado, chicos Guardamos la partida Guardamos el... No, chicos Creo que es la caca Vamos a salir por el trasero del enfermo No te la puedo creer, bro No, men Ay, men Es que no puedo, no puedo No puedo con esto, de verdad Vale, hay que dar un tremendo salto Ay, chicos Está muy difícil Está muy difícil Es la salida, amigos Es la salida No sé si queda más, pero... Chicos Está imposible Ah, creo que sí es la salida Estamos ya a punto de terminar el juego Deja tu like, amigos Suscríbete ahora ya Porque vamos a salir Vale, vale, vale Vámonos Vale, vámonos Excelente ¡No! Hemos podido avanzar mucho más Mira, casi llegamos Vale, 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 vale Ok Ok, chicos 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 ¡Oh! Que nos hicieron caca, chicos Y ahora estamos en las alcantarillas, men Está bailando Helix aquí abajo Mientras nos esperaba Y nosotros salimos Y sonó como un pedo Así como... Y salimos, men Y mira cómo suena Es porque alguien ha bajado Mira, bajó aquí mi bumicito Mega, maga Ha bajado Mira, 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 bro Somos los más poderosos, chicos De verdad Pero ahora estamos atrapados en las alcantarillas Pero por lo menos ya no estamos en el hospital del mal Creo que ya hemos podido escapar del doctor malvado Ahora tenemos que salir de las alcantarillas Porque si no el doctor nos va a operar Y vamos a murir, chicos Tenemos que dar la vuelta por acá Y vamos a poder escapar Yo creo que todo es posible en la vida Y tú lo estás viendo, chicos Vamos a dejar un like, amigos Para que Dego sea feliz Y vamos a escapar de las alcantarillas Esta es la salida, amigos Creo que sí escapamos del hospital, ¿no? ¡Oh, men! Hemos podido escapar ¡Yay, chicos! Y ahora estamos en este cementerio ¿Qué es esto? ¿Es el cielo, chicos? ¡Hemos llegado al cielo, men! Vamos a hacer un baile, bro A ver, ¿cómo se bailaba, chicos? A ver, es danza Ahí me dicen los boomies Gracias, Helis, mi crack ¡Ahí está, amigos! ¡Mira, mira, mira! ¡Nos vamos bailando junto a los boomies! ¡Aquí estamos de fiesta! ¡Por qué hemos podido escapar ¡Del doctor del mal! Quiero que dejes tu like Te suscribas al canal de Dego Boom Porque aquí estamos con los boomies ¡Mira! ¡Los más poderosos! ¡Los más guapetones! Recuerda que puedes comprar a Bumi En la tienda de Roblox, amigo mío Ahí está el link en la descripción Todo lo tienes en la descripción, amigo Y nos vemos en el próximo video Mira, Bumi, ven Creo que ya llegamos al final del video Igualmente por ahí alcanzo a ver otro más Si quieres puedes darle click Y podemos ver ese video O también ahí hay un planeta En ese planeta creo que te puedes suscribir Al canal de Dego Y puedes ser un boomie como nosotros Así que puedes ver el video O suscribirte al canal ¡Gracias!